Ha llegado el día, ha llegado el día más esperado por vosotros Y es que desde el que subí el vídeo de cómo poner iconos en modo carrera Han sido miles y miles y miles los comentarios diciéndome que cómo se ponían en PS4 Y hoy ha llegado el día, han llegado los iconos en PS4 en modo carrera ¿Os imagináis que ha sido gracias a nosotros, a nuestra comunidad por subir estos vídeos Que por fin han puesto los iconos en PS4? A mí me cuadra la cosa Y es que en la última actualización de PS4 ha metido un equipo lleno de iconos Y no tendríamos que ir al resto del mundo, que es aquí donde ha puesto el equipo Que aquí tenemos el MLS All Star, el Adidas All Star Pero también ha metido Soccer 8, este equipo lleno de iconos Mirad la media de ataque de mediocampistas y de defensas Y es que aquí dentro están todos los iconos Y vamos a verlo, dirección de equipo Y aquí, ya lo habéis visto ahí, ¿no? Ahí lo veis, mirad a Maradona, tío Bueno, y mirad a pelea ahora Es que es una brutalidad, la verdad que esto lo han hecho de puta madre Ahí tenemos a Pelé, Maradona, Ronaldinho, Zidane Gullit, Mataus, Figo, Cannavaro, Maldini, Baresi, Smeichel del Piero Bueno, un montón de iconos, tío Eh... ¡Oye! ¡Faltan muchos! Yo pensaba que iban a estar todos ¿No está Ronaldo Nazario, por ejemplo? ¿Y quién más me falta? Me falta Pirlo, por ejemplo Oye, pero... ¿Por qué no están todos? ¡Hostia! Esto, esto es un punto menos Pero bueno, tampoco nos vamos a poner tiquismiquis Nos han puesto un montón de iconos Y la verdad que para jugar modo carrera Va a dar mucha variedad Y podemos hacer un modo carrera diferente Y vamos a entrar a un partido para que lo veáis vosotros mismos O vuestros ojos Que no es mentira Estamos en PS4, ¿vale? Eh... Si tú me sigues jugando en PC Tendría que tener el cable Así que esto es Play 4 100% Y aquí veis Todos los iconos como van entrando Y ahí los veis, tío Bueno, lo vamos a ver Ahí tenemos a Maradona Vamos a ir a verlo poco a poco Y esto, la verdad, que viene de puta madre Para la gente que no tenga monedas Para tener los iconos en Ultimate Team Pues se puede crear un modo carrera Que ahora os enseño Cómo se hace para tener los iconos en el modo carrera Porque este equipo no está en el modo carrera en sí, ¿vale? Nos vamos a repeticiones Y aquí vamos a ver las caras de todos los iconos Que hay aquí en este 11 Aquí tenemos a Smajl, por ejemplo Canabaro Están todos, están todos La verdad No os miento Yo para qué os voy a mentir Tenemos aquí a Gullit Aunque la camiseta no pone Gullit Tenemos a Gullit Tenemos aquí a Figo Tenemos por aquí a Matao Tenemos por aquí a Zinedine Zidane, madre mía, tío Zidane en modo carrera, tío Es que va a ser de locura Ronaldinho y arriba Maradona y Pelé Nos falta Ronald González La verdad que es una pena Pero a ver si al ponerlo en modo carrera A lo mejor lo están Y como iba diciendo Si entramos en modo carrera En sí los iconos no van a estar Tenemos que hacer una cosa Para que podamos poner a los iconos En el modo carrera Y nos tenemos que ir a personalizar En los ajustes Antes de entrar a un lado Tenemos que irnos a personalizar Vamos a editar equipos Y aquí nos iríamos Iríamos a traspasos de club También puede ser en selecciones nacionales Podemos poner a los iconos Que hay en las selecciones nacionales Por ejemplo Vamos a ir a Brasil Como Brasil no tiene los jugadores Nos iríamos a Brasil Y aquí teníamos Tendríamos A Pelé Ronaldinho Roberto Carlos Una pena No está Ronaldo Nazario A lo mejor en futuras actualizaciones Van metiendo más iconos La verdad que no tengo una idea Pero por ejemplo Ronaldo Nazario Tampoco está Hay bastantes que no están Tío Porque de iconos brasileños Hay un montón Tampoco está Carlos Alberto Eh Un montón que no están Tío Una pena Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? No tampoco lo he dicho No nos vamos a poner Tiquismiquis Pero ahora sí Nos iríamos a traspaso del club Para ponerlos En los equipos Que queríamos Pero si nos vamos Por ejemplo A Resto del mundo No nos va a salir el equipo Y no podríamos poner A los jugadores ¿Vale? Porque nos vamos aquí Y decimos Oye ¿Dónde está el equipo De los iconos? Lo que teníamos que ir Es irnos a cualquier equipo Por ejemplo A algún equipo de la Premier Vamos a poner a A los que sean Vamos a irnos a Manchester United Por ejemplo Bueno venga Vámonos a Liverpool Y aquí habría que darle Al triángulo Y le damos A buscar por nombre ¿Vale? Aquí pondríamos Por ejemplo Pelé Venga vamos a buscar a Pelé Pelé Y aquí ya nos saldría El mismísimo Pelé Que lo podríamos poner En cualquier equipo De la Premier League Lo vamos a poner En el Liverpool Mimamente Y voy a meter A varios iconos Ahí en el Liverpool Y ahora lo enseño En el modo carrera Y otro apunte Muy importante Si queréis fichar A los iconos En la primera temporada Tenéis que ponerlos En agentes libres Le dais a Agentes libres Le dais a buscar Jugador por nombre Ponéis Maradona Mismamente Y ya podríais Fichar a Maradona En la primera temporada Del modo carrera Porque si lo ponéis En algún equipo No vais a poder ficharlo A no ser que Elijáis ese equipo Donde habéis puesto A los iconos Lo pondríamos en agentes libres Y ya en la primera Mima temporada Lo podríamos fichar Ahora nos iríamos A nueva carrera Y muy 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 importante Utilizar plantillas Actuales Para que os enseñen Para que os salgan Los iconos En vuestro modo carrera Muy importante Y bueno Ya estamos en el modo carrera He cogido al Real Madrid Para tener mucho más dinero Y nos vamos a ir A buscar a Ronaldinho Por ejemplo Que es al que he metido En el El Ronaldinho Lo tenemos por aquí abajo Pero ojo Tiene 39 años Pero bueno Que locura es esta Porque No esperaba que tuviese 39 años O sea que solamente Vamos a poder tener A los iconos Una temporada Porque imagino yo Que la siguiente temporada Ya con 39 años De edad La media Le irá bajando Y Y O se retirará A la siguiente temporada Y además Por la edad que tiene De valor Aunque tenga 94 de media Aunque sea en icono Solo cuesta 33 millones O sea yo podría fichar Ahora mismo a Ronaldinho Porque tengo un montón De millones en el Real Madrid Pero bueno Aspor Esto la verdad Que no lo han planeado bien O sea yo ahora busco A Pelé Que lo he metido En la gente libre O Maradona Y van a tener Un montón de años ¿No? Vamos a intentar buscarlo Por aquí Porque lo he metido En la gente libre Para poder ficharlo Pelé y Maradona Tienen que tener Yo que sé ¿Cuántos años tiene Pelé? La verdad que no tengo ni idea Pero tiene muchos Y ojo porque acabo de flipar Al parecer Como Maradona Y Pelé Son tan mayores Lo que han hecho es Hacerles un rellén Porque he buscado a A un MCO Argentino Y Y me ha salido este Nicolás Infran Y tiene unas estadísticas De locura Y después Tenemos a este Chagas Estebao Que tiene también MCO SD Y delantero centro Como Pelé Y tiene 87 de media Solamente tiene 20 años Y el otro tiene 17 O sea que Con Pelé Y Maradona El modo carrera Hace un rellén De ellos Voy a intentar ponerlos En un equipo Y no en Agente libre Para ver si Pasa realmente o no Es que Atentos eh Pelé tiene 79 años Normal que no salga Normal que no salga En modo carrera Normal que crean Un rellén Pero vamos a comprobar Voy a ponerlo en un equipo A ver si Sale otro rellén Maradona Amado lo mismo Tiene casi 60 años Es que Es normal Es normal Pues no Al parecer Si los pones En equipos No aparecen Ni siquiera Tienes que poner A la gente libre Y no sale el jugador Sino que sale el rellén O sea que Si son jugadores De más de 50 años Si son iconos De más de 50 años No los puedes usar En modo carrera Pero EASPORT Tío Que os pasa Y ojo porque Aquí tenemos Un posible Gullit eh Yo creo que lo que hace EASPORT Es los iconos Más mayores Es Hacerlos Meternos en la gente libre Y hacerlos Regen Porque mirad las estadísticas Futuras que tiene Este Me lo he encontrado aquí Menos Damers Yo creo que este Puede ser hasta Gullit En un futuro No se EASPORT Ha hecho algo raro Pero bueno Por ejemplo A Ronaldinho Si que lo podríamos fichar Si vamos a contactar Para el fichaje Porque aquí viene Ronaldinho Para fichar Por el Real Madrid Nada más y nada menos No va a fichar por el Barcelona Sino por el Real Madrid Y aquí tendríamos A Ronaldinho Para poder ficharlo Como está en la gente libre Lo único que tenemos que ofrecerle Es Presupuesto salarial Así que Ronaldinho Se puede venir fácilmente Al equipo Mirad curioso Nos ha dado Duración de contrato Solamente dos años más Como claro Como esta mayor Que tiene 39 años Tío Yo creo que A la siguiente temporada Ronaldinho Tiene que tener Súper poca media La verdad que Sería curioso Verlo aquí En Play 4 Así que nada El sueldo Le damos El salario recomendado Son 580.000 Así que siempre Suele ser rondar Un poquito menos Así que más o menos Le doy 400 Y ya acepta Y Ronaldinho Se vendría Para el equipo Y ya tendríamos A Ronaldinho En el Real Madrid Fichado Hay algunos iconos Que sí Otros que no se pueden No sé por qué Lo ha hecho así Aspo La verdad que Tendría que haberle puesto Menos años Y así poder poner Todos los iconos En modo carrera A lo mejor En futuras actualizaciones Lo hacen Para que estén Todos los iconos En el modo carrera También faltan Muchos iconos Pero bueno Tampoco nos podemos quejar Han metido los iconos Para jugar el partido rápido También podemos jugar Torneos En la Champions Podemos jugar La Copa Libertadores Con los iconos Así que bueno Al menos Algo es algo Tampoco nos vamos a quejar Vaya golpe Le doy al micro siempre Así que nada Hasta aquí el vídeo Del día de hoy Espero que os haya gustado muchísimo No es como en PC Pero bueno Algo es algo Siempre me habéis dicho Jablillo Quiero iconos en PS4 Ya podéis tener iconos En PS4 Ya os he enseñado Cómo hacerlo Y cómo ponernos En modo carrera Así que yo quiero ver Ya vuestros equipos De iconos En vuestros modos carrera Pasármelo por mi Instagram Por Twitter O por donde sea Y nada más por mi parte Suscribiros Si no estáis Suscritos al canal Estamos muy cerca De llegar al medio mío Deja un like Si todavía no lo has dado Comparte el vídeo Para que todo el mundo Sepa cómo poner los iconos En el modo carrera En PS4 Y nosotros nos vemos mañana Con un nuevo vídeo Aquí os dejo un botón Para que os suscribáis Aquí un vídeo Por si veis que hay algo Con ganas de más Os enseño aquí Cómo poner los iconos en PC Por si no sabéis Cómo hacerlo Y ahí la verdad Que está mucho más completo Pero bueno Me voy ya Nos vemos mañana Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!